Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la eyaculación precoz. Sí, es un problema bastante común. Imagínense, se estima que uno de cada tres hombres, repito, uno de cada tres, sufrirá esta dificultad en algún momento a lo largo de su vida. En algunos casos, pues, se trata de un problema puntal, que se resuelve de manera espontánea, sobre todo, cuando ocurre durante los primeros encuentros sexuales. Pero, otras veces, se convierte realmente en una dificultad que impide mantener una vida sexual satisfactoria. ¿Qué es la eyaculación precoz? Bueno, ocurre cuando el hombre eyacula prematuramente, antes de que él o su pareja lo deseen. De hecho, se trata de una queja bastante frecuente en las consultas de sexología, dicen los expertos. Bueno, aunque no siempre es motivo de preocupación, ¿sí? No deja de ser un problema. No obstante, la eyaculación precoz se convierte en un trastorno. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo determinar si se padece? Bueno, casi siempre eyaculas un poco, en un poco más de un minuto después de la penetración. O sea, es bastante rápido. La mayoría de las veces, se es incapaz de controlar la eyaculación durante el acto sexual. La persona, claro, se siente bastante frustrada con este problema. Bueno, y como resultado, pues ya, mejor intentan evitar las relaciones sexuales. Sí, temor a los fracasos, temor a perder, temor a no quedar bien, en fin. Hace que la persona, mejor, pues no desee continuar con las relaciones sexuales. El síntoma primario, entonces, es la incapacidad para retrasar la eyaculación. Bueno, en ese sentido, es difícil hacer referencia a un tiempo específico. Pues cada pareja no tiene sus tiempos. Entonces, puede tardar, puede tardar más o menos, en alcanzar la satisfacción sexual. Pero bueno, en el sentido general, la eyaculación prematura se produce cuando el hombre tarda poco más de un minuto en eyacular después de la penetración. Bueno, de hecho, en algunos casos, la eyaculación se produce antes de la penetración. Esa incapacidad para controlar la eyaculación no solo se va a manifestar en las relaciones sexuales. En muchos casos, se produce también durante la masturbación. Es el resultado, ¿no? Entonces, es habitual que el varón que sufre de este trastorno sexual, pues va a comportarse de manera insegura en las relaciones con su pareja. Claro, en algunos casos, mejor evite el encuentro sexual. Porque, pues, esta relación se convierte en una fuente de tensión, de frustración. Ahora, veamos en el tiempo. La eyaculación precoz puede ser un problema que el hombre ha tenido durante toda la vida, desde que comenzó, digamos, sus relaciones sexuales. En este caso, se hace referencia a una eyaculación precoz primaria, ya que nunca se ha logrado el control del reflejo eyaculatorio. En algunos casos, el problema aparece en algún momento, a lo largo de su vida sexual. A eso se le denomina eyaculación precoz secundaria. Entonces, se trata de un trastorno adquirido en algún momento, en el cual el hombre no fue capaz de controlar su reflejo eyaculatorio. Ahora, pues, también en otros casos, el hombre puede presentar periodos variables, ¿no?, de eyaculación precoz, y luego combinados con etapas, en las que sí tiene el control aceptable de reflejo eyaculatorio. Vamos a ver las causas, ¿no?, ¿cuáles son las razones para poder atenderlas debidamente? Vamos a utilizar nuestras plantas, que siempre tienen una solución para cualquier problema. Bien, causas, entonces, pueden ser psicológicas. Hay varios factores, ¿no?, desde luego, porque es un trastorno multideterminado. De hecho, se trata de un trastorno sexual complejo. Intervienen, entonces, tanto causas físicas como psicológicas. Ahora bien, ya podemos abordar las causas psicológicas. Pueden ser malas experiencias sexuales, que, pues, ya han creado un condicionamiento negativo. Eso pudiera ser, ¿no?, una mala experiencia. Bueno, eso añadido con mucha tensión. También la tensión tiene que ver, ¿no?, la situación. Pero, bueno, son recuerdos de malas experiencias en algunas personas. Una educación también tiene que ver la educación que contemplaba la relación sexual como un tabú, ¿no?, como algo prohibido. De esta forma, entonces, pues, la persona tiene inoculada la sensación de culpa, ¿no?, y eso probablemente ha dado origen a una historia de represión sexual. Tendencia a la ansiedad también puede ser, ¿no?, se ha apreciado que muchos hombres que sufren de disfunción eréctil también tienen problemas de ansiedad o tienen un temperamento que podría calificarse como nervioso. Esto nos da una pauta, ¿no? La persona tiene nerviosismo o ese perfil le notamos, ¿no?, como que es una persona muy nerviosa. Pueden ser también problemas en la relación de pareja. Entonces, la eyaculación precoz puede ser el resultado de los problemas de la relación, como, por ejemplo, discusiones frecuentes, ¿no?, la falta de confianza, la pérdida de la intimidad, que son problemas de pareja, igual pueden desembocar en esta situación, en este problema de la eyaculación precoz. hay expectativas irreales sobre el desempeño sexual. O sea, el hombre no logra satisfacer las expectativas bueno que él mismo se ha impuesto, muchas de las veces así es, ¿no? no logra satisfacerlas. Se siente disminuido entonces se comienza a sentir frustrado. O bien, las expectativas de la pareja también pudiera ser que sean muy exigentes y pues él pues tenga esa sensación de inseguridad de que no va a poder cumplir esas expectativas que muchas de las veces son irreales, ¿eh? Realmente. Pero bueno, así lo piensa la persona y pues eso le intimida bastante. Entonces, ¿qué va a pasar? Se genera la ansiedad de ejecución que así se le llama. Eso pues agrava el problema, ¿no? Porque le impide relajarse, ¿no? disfrutar plenamente de la relación sexual. Esas son más o menos las situaciones por las cuales una persona con este tipo de problema pues muchas de las veces encuentra el motivo o la solución porque ya ha encontrado el motivo pues uno ya puede aplicarse a resolver adecuadamente. También hay causas físicas, eso también se llega a sumar a veces, ¿no? Puede ser vamos a ver las variables, ¿no? Las adicciones La persona abusa de tabaco del alcohol o bien de algunos fármacos que está tomando por prescripción o bien sin prescripción que es lo más general, ¿no? Entonces en el caso de fármacos pues normalmente se utilizan para contrarrestar enfermedades como por ejemplo la enfermedad el trastorno de la depresión entonces eso pues definitivamente trae esta pues consecuencia, ¿no? O este resultado indeseable, ¿no? De que bueno, esté ocasionando ya falta de control reyaculatorio o puede ser otras cosas, ¿no? Que también hay que analizar hay que indagar por ejemplo problemas como una infección en la vía urinaria puede ser una inflamación de la próstata también hay que considerarlo o una inflamación de la uretra también puede ser o niveles hormonales anormales o pues sí tiene que ver también con problemas de la tiroides puede ser también daños en los nervios debido a un traumatismo o una cirugía o un accidente o algo que le haya pasado a su cuerpo hay daños en los nervios pueden ser niveles anormales de neurotransmisores una actividad refleja anormal del sistema eyaculatorio otros factores también que aumentan el riesgo de sufrir eyaculación precoz la misma disfunción eréctica la eyaculación precoz suele ir de la mano de los problemas de erección lo que ocurre es que miedo a perder la erección puede ser de forma consciente inconsciente que el hombre se apersura se apersura demasiado eyacular y bueno pues no salen bien las cosas puede ser problemas de salud cuando hay una enfermedad puede ser una enfermedad cardiovascular el miedo que esta enfermedad pudiera causar a la persona pues también la causa ansiedad hace que el hombre eyacule anticipadamente temor que se vaya a infartar no sé puede ser no el estrés hay que considerarlo por eso en las fórmulas hermales vamos nosotros agregando diferentes acciones terapéuticas porque pues es una eyaculación precoz hay que analizar los factores la situación y las condiciones para poder atenderlas y desactivar este tipo de situación indeseable en muchos de los hombres yo creo que en todos bien estrés la tensión emocional en cualquier área de la vida o etapa si es un factor que desencadena la eyaculación precoz las preocupaciones que andan rondando la mente ¿no? pues sí al hombre le resulta imposible relajarse o concentrarse en el encuentro sexual ¿sí? pierde control sobre su eyaculación y pues esa es una situación que hay que resolver no solamente por el aspecto sexual a lo que se regiere a la eyaculación precoz sino que pues la persona realmente está con un nerviosismo a veces muy intenso que puede desembocar en otro tipo de padecimientos también que se van a ir agregando la depresión también ¿no? algunos problemas emocionales como la depresión pues pueden desencadenar o agravar la eyaculación precoz sobre todo cuando ya existe en la base pues una falta de autoconfianza pues sí nos sentimos inseguros faltos de confianza nosotros mismos consecuencias vamos a ver las consecuencias no se puede ignorar el padecimiento porque es un problema la eyaculación precoz que termina minando no la autoestima del hombre pues ya empieza a dudar de su virilidad la sensación de falta de control sobre la eyaculación pues se va a proyectar en otras áreas de la vida o sea lo va a afectar profundamente en su autoconfianza y luego no se diga de las relaciones de pareja pues son las que más se resienten sobre todo si el problema se va manteniendo a largo tiempo no se buscan soluciones y también ¿no? la insatisfacción en la vida sexual puede conducir a otros problemas de pareja van a dar al traste con la relación bueno por si fuera poco el eyaculador precoz a menudo se siente muy frustrado ¿no? no logra mantener las relaciones sexuales placenteras entonces la frustración también las va a expresar en otras áreas de su vida haciendo que aparezcan roces incluso en sus relaciones interpersonales ¿sí? molesto ¿no? desconfiado enojado demasiado celoso ¿no? pues todo eso viene a causar una tensión bastante severa en la relación en la misma persona en la otra ¿no? que ni la debe también porque se busca ¿no? agregar la culpa nuestra de falta de atención no es que tengamos la culpa de padecer de eyaculación precoz sino de que la justificación siempre ¿no? la fuerte sensación de culpa bueno todo un caos ¿no? que pues desde luego se puede resolver utilizando las plantas un buen tratamiento ¿no? porque es como un espagno ¿no? que no se puede frenar aquí en este caso utilizamos plantas que combinadas en sus acciones terapéuticas dan el resultado que deseamos ¿no? de relajarnos de evitar la ansiedad tonificar los nervios proteger las células en este caso pues de todo el organismo pero principalmente las nerviosas también tenemos que agregar una planta antiséptica por si hay alguna infección que esté causando la molestia ¿no? o bien pues tenemos que buscar que el aparato genital esté tonificado y bueno pues también en lo que se refiere al sistema nervioso a la psique pues igual hay que atenderlo porque la persona generalmente no muestra un correcto equilibrio una correcta salud nerviosa sus emociones se están minando desgastando mermando la vitalidad y hay que recuperarla y bueno para esto vamos a platicar el día de hoy de plantas que precisamente lo que logran es buscar la aptitud ¿no? la persona debe de recuperar la aptitud de poder pues ejercer una vida sexual saludable también tiene que ver con la fertilidad por supuesto y sobre todo pues el equilibrio mental y físico que es lo deseable ¿no? a obtener en eso nos vamos a aplicar el día de hoy vamos al corte regresamos bien pues vamos a utilizar nuestros recursos hay plantas que definitivamente son estupendas para tonificar los órganos sexuales si de pronto hay personas que pierden la libido ¿no? la atracción sexual pero también hay personas que es por lo mismo ¿no? de que su desempeño piensan que no es eficiente que no es correcto que no está a la altura sobre todo las personas que tienen eyaculación precoz pero bueno es una cuestión ¿no? ya vimos que muchos factores se cruzan ¿no? se combinan y pues crean esa situación incómoda ¿no? pero hay plantas ¿no? que van a corregir eficientemente claro hay que buscar el control de pues de que no hay una eyaculación precoz también la pareja pues tiene que ver que si su pareja que tiene problema pues necesita cierto apoyo ¿no? evitar una crítica severa ¿no? una molestia un enojo pues que va a hacer que se sienta más incómodo ¿no? si realmente es problema a veces de dos cuando se tiene mucha dependencia mucha cercanía mucho amor y entonces pues habrá que resolverlo ¿no? el cansancio también es una razón la persona que no descansa que no tiene un sueño reparador tiene que ver también con los nutrientes fíjense ustedes nutrientes que tonifiquen bien el organismo los nervios generalmente lo que presenta la persona ¿no? un cansancio que pues no ha logrado reposar adecuadamente entonces necesita plantas que le permitan recuperarse ¿no? regenerarse estar a punto ¿no? recuperando sus aptitudes y es aquí cuando nosotros hacemos una combinación de plantas que es muy importante ¿no? porque pues si la persona necesita pues más tonificarse que nada ¿no? porque está débil entonces pues se siente cansado y ahora sí que lleva prisa ¿no? si no conscientemente ¿no? de manera inconsciente busca pues reposar ¿no? más que otra cosa y esa falta de energía pues se va a traducir en la falta de un desempeño como desearía la pareja y no es difícil ¿no? porque las plantas son exactamente para este propósito fortalecer adecuadamente todo el organismo muchas personas pues no se dan cuenta pero van experimentando algunas señales por ejemplo en lo que se refiere pues algunas personas que están muy trabajadas empiezan a sentir mucho dolor en la espalda mucho enfriamiento también el enfriamiento tiene que ver fíjense ustedes mucho enfriamiento en la parte baja de la espalda en la zona lumbar ahí también falta fuerza ¿no? y luego pues la persona pues se siente muy inquieta ya decimos muy nerviosa qué barbaridad entonces las plantas hay que buscar la que contenga la mayoría de las acciones terapéuticas que buscamos para ponerla como planta eje en nuestra formulación definitiva una que se ha distinguido desde siempre como un gran tónico es la raíz de indio su nombre científico su nombre binomial que es más correcto moringa rayoca pero ese nombre con el cual se le conoce en la botánica pero pues el nombre de raíz de indio obedece básicamente que es una planta que ha estado siempre como solución a una persona que está experimentando este tipo de situaciones de una debilidad extrema donde pues ha habido ya un decaimiento entonces hay que utilizar la planta no solamente va a favorecer en este sentido las plantas pues como atienden un todo nuestro cuerpo en general también van a tener el sistema nervioso raíz de indio también va a evitar que la persona pues sufre espasmos espasmos son si es en un músculo son encogimientos involuntarios pero también puede ser que algunos esfínteres no se cierran ni abran adecuadamente algunos controles orgánicos también muestran fallas por espasmos ¿no? es lo que provoca el nerviosismo por eso a las personas con nerviosismo les duele mucho el cuerpo porque tienen espasmos ¿no? anudamientos si vamos con un masajista lo que nos va a decir tienes muchos nudos en tu cuerpo decimos ¿qué será eso? pues es eso ¿no? que al tacto a la palpación la persona que da masajes percibe esos anudamientos o sea esos espasmos esos encogimientos involuntarios de los músculos pues suceden en todas partes de nuestros órganos porque pues no hay un control adecuado porque pues estamos presentando una situación de estrés quizás pues muy intensa una ansiedad o bien puede ser un desempeño nervioso con depresión y bueno pues sucede lo mismo que los órganos también a la a la menor exacerbación pues se espasman se encogen o en este caso pues se pierde el control eyaculatorio plantas como esta pues la raíz de intio que tiene propiedades extraordinarias y bueno lo importante de todo es que no crea hábito que no crea adicción que no es una droga se puede utilizar y se puede después la persona retirarse de la planta como si nada porque ya está tonificado ya está bien de su organismo entonces ya no la va a necesitar que bueno excelente porque pues otro tipo de sustancias que son químicas pues producen dependencia de ninguna manera son tónicos excelentes que van a fortalecer y eso es todo y al órgano fortalecido pues se encamina solo a su desempeño bastante bien bueno vamos a pedirle a maestro Rubén que nos explique más acerca de la raíz de indio y cuáles son las propiedades que podemos aprovechar no inmediatamente para beneficio nuestro adelante maestro te escuchamos gracias por la invitación y vamos a comenzar con la raíz de indio es una efectivamente una raíz de color amarillo que contiene altas cantidades de nutrientes vitaminas proteínas y bueno aporta todo el beneficio nutricional al organismo la raíz de indio además emplea en medicina tradicional como un tónico amargo y aromático los médicos tradicionales de Cuba que son quienes más han estudiado esta planta utilizan esta planta raíz de indio con acción tónico amargo para vigorizar para fortalecer el estómago debilitado la raíz de indio además limpia y lava los intestinos es maravilloso para maravillosa esta raíz para despegar las adherencias para sacar para expulsar los alimentos que son muy fermentosos que producen mucho gas ideal para aquella persona que tiene el problema el problema de la digestión lenta penosa perezosa hay que utilizar esta maravilla de planta que es la raíz de indio además la raíz de indio pues desaparece el problema del estreñimiento crónico el estreñimiento severo hay que utilizar aquí la raíz porque aumenta el movimiento intestinal y favorece una correcta digestión lo pueden utilizar la persona que tiene la digestión lenta que tiene la digestión penosa perezosa aquí la solución a través de la raíz del indio la raíz del indio además se utiliza para combatir diarreas que vienen acompañadas de moco que vienen acompañadas de sangre aquí maravillosa tiene efecto muy poderoso para eliminar para desaparecer las diarreas frecuentemente las diarreas vienen acompañadas de cansancio de agotamiento los pacientes refieren sentir adelgazamiento refieren sentir los ojos hundidos aquí la solución a través del recurso herbolario la raíz del indio que además se utiliza como ya bien lo dijo el maestro para combatir la impotencia sexual la raíz del indio además pues fortalece los órganos sexuales favorece el sistema reproductor no sólo masculino sino también femenino la raíz del indio tiene poderosas propiedades afrodisíacas por lo que es muy estimada para pues acabar con el cansancio acabar con la debilidad tanto física como sexual la raíz del indio se emplea con gran éxito también para la mujer para regular la menstruación de las mujeres la raíz del indio se aprovecha en la medicina verde para aliviar las menstruaciones dificultosas laboriosas que vienen con dolor que vienen con inflamación en el vientre bajo hay que utilizar esta poderosa planta que se llama raíz del indio que además limpia y purifica el hígado muy especial para fluidificar los venenos que a veces se guardan en el hígado toxinas de medicamentos toxinas de alimentos impropios toxinas de genotóxicos medioambientales hay que utilizar aquí la raíz del indio para fortalecer y purificar el hígado además limpia y lava los riñones es muy especial para aquella persona que tiene el dolor en la espalda baja aquella persona que refiere orinar amarillento turbio espumoso e incluso así lo dicen que al orinar pues sienten como si orinaran vidrio molido como si orinaran chile tienen ese terrible ardor no hay que permitirlo ya que utilizar pues de forma muy rápida la raíz del indio que además nos va a permitir atender la depresión la ansiedad el estrés ya que tonifica muy bien los nervios y especial para aquella persona que ya tenga los nervios destrozados ya muy muy crispados que ya cualquier cosa le molesta que si le hablas se enoja que si no le hablas también se molesta aquí la solución para aquella persona que es muy nerviosa que tiene mucho miedo ya que la raíz del indio tiene la capacidad de reducir el miedo reducir la ansiedad también nos da mucha energía mucha vitalidad se ocupa como un poderoso tónico de los órganos internos bueno aquí el recurso de la medicina tradicional raíz del indio adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo mantener nuestro organismo cuando está fragilizado y cuando está entonces en su desempeño pues con algunas fallas no está funcionando correctamente como deseamos pero pues hay que analizar realmente el por qué para poder atender hacer una fórmula necesitamos las causas no no hay que disminuirnos y pensar yo no puedo hay que pensar así nuestro cuerpo está presentando falta de aptitud entonces para esa falta de aptitud que tengo que corregir que tengo que atender de lo contrario pues si nos disminuimos nos frustramos nos desesperamos esto puede durar toda una vida hay gente que pues empieza a atenderse ya en la tercera edad claro nunca es tarde pero por qué no hacerlo oportunamente y cuando se le pregunta dice pues así ha sido y ahora lo quiero atender bueno que bien pero pues podemos atendernos desde mucho antes las plantas pues para eso son para resolver situaciones en las cuales no encontramos pues la ayuda o ese tipo de ayuda no ha sido satisfactoria no ha sido certera bueno pues las plantas si nos van a no nos van a desilusionar de ninguna manera bien no se lo olvide proporcionar un correo electrónico donde usted guste que le enviemos su fórmula cuando usted nos la solicite para que le llegue bien y llegue pronto nuestra fórmula que elaboramos aquí en el programa en el transcurso del mismo lo colocamos colocamos la fórmula directamente en nuestra página para que usted la tenga ahí disponible o bien para que reenvíe a un amigo o bien si usted lo desea adquirir los productos que integran su fórmula para que comience el tratamiento de forma inmediata si lo llega pronto se lo envíen a su domicilio sin costo adicional no genera ningún cargo extra enviarlo a su domicilio a cualquier parte del país bien la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx bien puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que en bajo del ángel a través de facebook al ángel de tu salud de México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda ciudad de México en el centro histórico y en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones también a una cuadra de la farmacia París vamos a usar el teléfono para informe 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tiene la villa calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metro bus estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el teléfono para informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tiene en Zumpango Zumpango Estado de México ubicado en Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María More frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima Concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en el Zahualcoyo también tiene autorizada en la avenida Adolfo López Mateo número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la galerita del Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería Aquamatic la atención es de lunes a sábado y la y el teléfono lo anotamos 55 10 57 10 54 75 55 10 y 7 10 54 75 en Puente de Alvarado también centro de asesoría volaria autorizado en Puente de Alvarado bueno avenida México Tenochtitlan antes pues Puente de Alvarado avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 colonia Tabacalera justo a un costado del museo de San Carlos dos o tres calles del metro Hidalgo metro Revolución anotamos el teléfono 55 57 0 3 0 9 43 55 57 0 3 0 9 43 tienen el paradero del metro Zapato Ciudad de México no avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapato Gran Santa Cruz a Toyac damos el teléfono para más informes 55 56 0 4 60 95 55 56 0 4 60 95 y tienda autorizada en Ixtapalapa Hermite Ixtapalapa metro Ixtapalapa ahí está la tienda a su disposición les doy la dirección para que ustedes la visiten en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de la estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 bien continuamos bien continuamos ya dimos los nuevos telefónicos ahora vamos a dar pues ya de una buena vez la formulación para fortalecer básicamente son plantas tónicas tónicas de los nervios el aparato reproductor fortalece verdad también asimismo todo el organismo pero pues básicamente vamos a enfocarnos a cuando ya aparte de todo haya eyaculación precoz que es el síntoma primario de incapacidad para retrasar la eyaculación bueno no se controla hay frustración también hay que atender eso muy importante incluso desinteres ya por las relaciones sexuales va de la mano no con el problema pero aparte la persona puede tener ansiedad depresión estrés puede presentar espasmos bien pues vamos a hacer la fórmula no esto va a traer un beneficio general y muy importante recuperar la aptitud porque a veces va de la mano hay impotencia eyaculación precoz así lo resolvemos ¿no? o la debilidad sexual vamos a nombrarla así porque pues muchas veces como que sí como que no no alcanza a determinarse si existe el padecimiento o no entonces decimos debilidad sexual o falta de líbido o de líbido bueno notamos la fórmula empezamos con las plantas utilizamos lúpulo magnolia japonesa eucalipto cedrón verbena raíz de indio nuevamente lúpulo magnolia japonesa eucalipto cedrón verbena raíz de indio bien reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento cápsulas primula gaba con beta caroteno fosfatidil colina y aceites de tiburón salmón y vitamina E nuevamente aceite de primula gaba con beta caroteno fosfatidil colina en una sola cápsula aceites de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional que es para coadyuvar con la formulación o bien para tonificar en sí todo nuestro organismo o estar incluso fortalecido del sistema inmune el elixir que contiene miel melipona y guarnapo macho miel melipona y guarnapo macho bueno una cucharadita después de levantarse en la mañana bueno una cucharada sopera y otra cucharada sopera del elixir antes de acostarnos dos veces al día la clave es cuarenta treinta y uno cuarenta treinta y uno elixir melipona y guarnapo macho bueno esta es la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con este con Alberto Hernández Alberto Hernández buenas tesoras ¿en qué te ayudo? es para una persona adulta de ochenta y cinco años ochenta y cinco años ¿cuánto pesa? uy abajo de estas como cuarenta y cuarenta y ocho kilos más o menos sí, está bien ¿qué le sucede? tiene este dolor calor y ardor en la planta de los pies sí ¿qué más? tiene prostatitis prostatitis sí ¿qué más? dolor renal infección sí el hígado congestionado colitis y gastritis tiene este la hernia ya está abierta como tamaño de un limón grande sí no duerme ¿qué más? le gasto la comida le falta el oxígeno sí podruta mucho y ha perdido masa muscular halitosis también tiene sí le han bajado los reflejos de los ojos y el oído derecho no escucha luego le salieron unos giotes así unos como giotes y le da mucha picazón le sangra así pero es de lo mismo que tiene la sangre sucia yo creo porque como tomó antes sí bebida como tomó bebidas embriagantes todo eso le afectó efectivamente y ha perdido musculatura o sea no duerme de plano ahorita bueno vamos a resolverlo ¿no? con el dolor de los pies que no duerme ya está perdiendo masa muscular está bien delgado bien delgado bueno vamos a la forma 63 pues hoy día disminuyó por los faltos de los minerales y vitaminos ya está está pariente como unos 50 unos 52 mil bueno vamos a tonificar ¿qué otra cosa? le da mucho asco la comida tiene la colitis y la gastritis porque orota mucho le da mucho asco la comida no quiere y tanta medicina que ha tomado le da mucho asco bueno vamos a hacer la fórmula ya no te preocupes utilizamos lo siguiente anotamos utilizamos carapi cordobán vamos a utilizar laurel checaí también lengua de ciervo árbol de fuego esa es su fórmula carapi cordobán laurel checaí lengua de ciervo árbol de fuego mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor que lo tome después de cada alimento por favor después de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos alforfón con vitamina B9 no alforfón con vitaminas y minerales ahora sí corregimos luego lisina luego también albajaque chicalote fue lo siguiente primero alforfón con vitaminas y minerales lisina albajaque chicalote de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con Ángela Reyes Cruz bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire ya tengo mucho tiempo con una infección ¿en dónde? me hicieron un exudado y salí en el cultivo con estericía coli ah sí la bacteria y en la noche me paro dos veces y ya de ahí no duermo pero a la última vez así como a las dos tres de la mañana a las cuatro cinco depende y luego no duermes la circulación de un poco de a ver de brazo Ángela la infección es vaginal y renal sí ajá bien adelante y este salió en el salí en el cultivo que me hicieron dice chica coli sí la bacteria digestiva y mala circulación sí también hemorroides sí y luego la memoria ya me falla así como que no me concentro soy muy como se me olvida muy pronto no capto sí se te olvidan las cosas pero no al rato ya no me acuerdo ni qué dijeron sí no te mortifiques un poco del hígado brazo un poco de telicéridos y vagina seca sí nunca tuve deseos sexuales así y luego tengo osteoporosis luego me duele la cadera la columna y este así varias cosas pero todavía aguanto nomás que sí me preocupo porque ya ves la mala memoria que bien a veces sí me acuerdo pero a veces no ¿qué edad tienes ángela? tengo 73 años ¿y cuánto pesas? peso 57 57 57 bueno y este también me sudan los pies me huelen así como si no me lavara y la orina huele muy así muy olorosa cuando pasa ratito si no le echo agua pronto al rato ya está muy olorosa bueno vamos a hacer tu fórmula entonces sí doctor le agradezco con gusto con gusto a ver utilizamos chabura común ajalte álamo negro endivia garneri acasóchil esa es la fórmula la digo de nuevo chabura común ajalte álamo negro endivia garneri son algas algas marinas garneri acasóchil bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso cápsulas coenzima Q10 proteasa con multivitamínico carqueja con vitamina B12 luteína menciono otra vez coenzima Q10 con vitaminas y minerales proteasa con multivitamínico también carqueja con vitamina B12 luteína bien estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor bien me despido con una frase de Seneca importa importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinan de ti hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.